¡Muchísimas gracias! Bueno, para esta canción tan bonita, les voy a pedir el favor de que todos prendáis vuestros celulares para crear un ambiente aquí, un mágico maravilloso. ¡Venga, vamos todos! Te amo, con los ojos cerrados, prefiero estar a un lado, y a lo lejos tú. Amando lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para hacerme tanto daño, tanto daño y yo. ¡Estoy temblado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Me hace gracia tu manera de contarlo, porque cuenta que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos, y yo estoy temblando. ¡Venga, vamos!